Cada jornada, Rudicel Pérez Rivero interactúa con sus electores para conocer estados de ánimo, inquietudes y necesidades, porque hoy su compromiso fundamental es con la patria y con el pueblo al que representa. En primer lugar, es un privilegio, ya que ser escogido entre 108 delegados, y eso es un compromiso que tengo ahora con mi pueblo, con los otros compañeros que me eligieron, va a representar este municipio, la provincia y el país, porque cuando uno va a un diputado, no defiende solamente los problemas de su territorio, defiende los problemas que existen en el país. De delegado de circunscripción a candidato a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, por el municipio Granmense de Manzanillo, sabe que su condición de servidor público demanda ahora de mayor responsabilidad y entrega. Lo que más me gratifica es, a la hora de que viene un elector y me hace un planteamiento, cómo yo le doy tratamiento. Y me satisface saber que lo puedo ayudar, y si le puedo dar la respuesta que él desea en el menor tiempo posible, es un honor, porque estoy ayudando a uno de mis vecinos. Y las relaciones, llevarlo junto con mi trabajo, se hace un poco complicado, porque yo salgo de aquí a las 6 de la mañana, llego de aquí casi a las 5 de la tarde, y prácticamente no tengo tiempo de andar por la circuncisión, pero siempre hay que buscar el momento para darle la vuelta a los vecinos a la circuncisión, y aprovecho prácticamente los fines de semana, que son los días que más libre tengo. Llevar tres cosas prácticamente al mismo tiempo lleva dedicación, dedicación porque es el trabajo, es atender a la comunidad y atender a la familia. Prácticamente el tiempo que tengo por la tarde cuando llego, es saber ir a las reuniones de mi niña, cuando la tengo en la escuela pedagógica, tratar de que se esfuerce, que estudie, que estudie para que se haga una profesional, y se haga alguien en la vida. El candidato a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el profesor de Geografía del Centro Mixto Emilio Lastras Figueredo, y el padre ejemplar, con solo 38 años de edad, asume nuevos derroteros que hacen más compleja su vida cotidiana, pero le acompaña la satisfacción de hacer por ese pueblo que espera lo mejor de sí, y la confianza de que una Cuba mejor es posible. Pedro Zamora y Agnia Vacheco Palomares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!